Te podría haber hecho el pico Porque no tenemos nada en el... En fin, reloja todos, esto ya está aquí emitiendo otra vez Bueno, me he curado Mientras tanto Mientras... ¡Hostia que...! Está aquí el zombi de los tocahuevos ¿Lo juegas? Sí, lo tengo aquí, en casica Y no se cae al suelo ni a tiros A ver, vente para aquí ¡Zombi! ¡Shh! ¡Ve para aquí! Ven que te voy a enseñar cuatro cosas yo a ti Desgraciado A ver si lo puedo poner alineado Con la cuadrícula ¡Ve para aquí, ve para aquí! ¡Ah! Bueno, mira, que se pincha... ¡Pero pínchate, desgraciado! ¡Oh, es que solo tenía para un pincho de estos! Me pincho yo un poco, sí, pero... ¿Será desgraciado que me los ha esquivado? Casi me da ¡Muérete, desgraciado! ¡Oh! ¡Madre mía, me lo he cargado! Me lo he cargado, pero el tío me ha esquivado los pinchos Es muy asqueroso Estos pinchos no sé si los conoces tú, pero puedes poner pinchos para que se pinchen los pinchos Sí, me he encontrado... Me he encontrado alguna casa que tenía de esos puestos ya ¡Pinchos para que se pinchen los pinchos! En fin, ya me ha entendido No hago comentario porque ya me ha quedado claro El pincho le dijo al pancho He traído algunas piedras Que no teníamos nada Vale, aunque bueno, verás que Mucha falta no... Espera, ¿por qué no puedo hacer pico de hierro? Ah, porque estoy dentro de la fragua, vale El pico se hace con mis manos Si estoy dentro del menú de la fragua, pues no puedo hacer... ¡Hostia! Tres minutos para craftear el puto pico, tío Tres minutacos Pues mira, me voy a sacar hierro Se ha puesto a llover Y lo voy a fundir Y si encuentras piedras, también pícalas De las gordas esas que dan hierro Tenemos que fundir tanto hierro como sea posible Y si no, irnos a la ciudad Pero es que quiero herramientas Porque sin herramientas no hay vida ¿Puedo enviar agua? Una enfermera ¿Será la misma? ¿Será la que corría? Espero que no ¡Sí! ¡Es la que corría! Vaya Bueno, y sigue dando vueltas en círculo Como ella sale Digo, ella sale Ella sabe, ya no sé hablar Ella sabe correr Yo no sé hablar ¡Muera, coño! Pero si eres solo una enfermera Bueno, hostia, me ha dado Se ha muerto ya, por fin Joder, pero me ha metido una hostia Que me ha bajado 30 puntos de vida mínimo Del castaña Del collejón Que me ha pegado Bueno Al menos ya sabemos Donde se habían metido Los desgraciados estos Y ya no están Mira, ahí hay otro señor Que se está levantando Buenos días Sí, le estoy Le estoy dando yo Por la espalda Pero no se entera Y pues yo le disparo una flecha A los huevos ¿Qué te parece? Como mazazo bien dado Hoy cenaremos huevos De zombie Eran muy pequeños Es que tengo ganas De tener el pico Para sacar un montón Más de materiales Pero es que no Ojo que veo un perro Por ahí al fondo No jodas Sí, para donde estoy mirando yo Así que Es que en esta bioma Spawnean de forma natural Los perros Es una bioma muy peligrosa Así que paso Me voy de aquí Hasta que tenga el pico Pues para arriesgarme Para conseguir un poquito De metal No vale la pena Ay mira Un carrito a la compra No puedo mirar lo que tiene dentro Deberías A menos que no tenga nada Si el carrito de la compra No tenga nada Es un carrito de la compra Que está visualmente vacío Es que no tiene nada Vale estoy viendo Otro perro yo Joder Pues sal de ahí tío Sí, sí Me voy para acá Sal de ahí Porque no hay otra cosa Que muerte en esa zona Bueno pues a ver Si fuerais un pico Os acabaríais de craftear O os quedaríais crafteando Forever Este pico parece que ha decidido Quedarse crafteando forever Hay una habilidad Que es para craftear más rápido Pero no la tengo Ahí, ahí Un perro Un perro Hostia puta Me va a rear Le he dado Mierda Muero Voy a morir ¿Dónde estás? No te veo Oh, me lo he cargado Me lo he cargado aprovechando Que cada vez que le pegas Una hostia al perro No te veía Te estaba buscando con el arco Para ayudarte Desde aquí arriba Pero Dios No sé cómo coño Lo he hecho para matarlo Madre mía Bueno ya tengo el pico Lo que pasa es que ahora Lo que no sé Es de dónde ha venido Pues seguramente Ha ido caminando Poco a poco Míralos Mira cuánta peña viene Lo veo Pues nada Experiencia gratis Tú A ver Hombre Gratis Gratis Hombre Bastante gratis Lo que pasa es que yo me tengo que curar Tengo que meter unos cuantos analgésicos Que por cierto Quedan pocos Me los estoy trincando a un ritmo Que da miedo Pero ¿Para qué usas Los analgésicos? Porque son La forma más abundante De poder curarte Es que no he usado ni uno todavía Los analgésicos Pues sirven Te curan vida Pero tardan rato Los botiquines Y las vendas Son para curarte rápido Así en pocos segundos Pero si no tienes prisa Pues te cura Sí, sí Es que me han visto Uno que se muere Pero claro Es que con esto voy a subir niveles Que es lo que me interesa Necesito niveles Para hacerme fuerte y poderoso Algunos comen muchas lentejas O espinacas Para ponerse fuertes Y yo apaleo gente Lo malo de estos Que están un poco gordotes Más bien fuertecicos Pues que les cuesta mucho Caerse al suelo Le has dado un flechazo al pie Sí Porque he visto que el tío Como que se ha tropezado así De repente Lo estoy poniendo caldo Entre los dos Va de una pala otro el hombre No sabe para donde tirar Toma Ya estoy pillando El truco delante Hombre es que ese arco Es arco que tienes Al menos las flechas Van para donde apuntas El otro El que no estoy utilizando Porque me da mucho palo Hacerlo porque es una mierda Pues tú disparas en una dirección general Y si eso la flecha A veces Si la apetece Va en la misma dirección Más o menos Va más o menos En el mismo punto cardinal Tú la disparas para el norte Y a veces va para el norte A veces Oye pues Hay como Mucha gente Esto es una manifestación En toda regla ¿Por qué os manifestáis señores? ¿De qué va esto? ¿Sois ecologistas? O al revés Creo que se manifiestan Por los derechos De los perros zombie Como han visto antes Que ha paleado uno Pero lo que no saben Bueno Si lo saben Pero lo ignoran Pasan Deliberadamente de ello Es que el perro Me ha querido comer a mi primero Yo soy de los que Soy un De los que están muy a favor De eso de la defensa propia Me gusta seguir vivo Tengo interés En seguir respirando Ellos como ya dicen ¿Para qué? ¿Respirar está sobrevalorado? Mira no Es que Que sanos y fuertes estamos Estamos más sanos Que tú Aguantamos más hostias Eso de respirar Es para los débiles Joder pues Están Pues sí que están sanos En verdad Para estar muertos Están muy bien Muérase usted señor caballero Uy Cuanta gente Uy Aparecen en escena Así de repente Un skater Van down low No sé Ah no sé Yo como ya los tengo Casi todos Ya no me van a saltar No puedo fijarme A mirar lo que es Porque me la están liando Aquí Un montón de gente Estoy viendo Que está Viniendo mucha gente Para casa Y es que ya no tengo Estamina Para seguir apaleando Y si no tienes Estamina Casi no pegas Una mierda Ya estamos con las hostias A distancia ¿De qué vas? Pues vas a morir ¿De qué vas? Está turbio No voy a morir No voy a morir Con la maza esta Me viene de perlas Tío Esta arma es perfecta Para mí Ah bueno Pues mejor Porque a mí me va fatal No veas la de gente Que estoy matando Con esto Me han venido Cuatro de golpe Y solo me ha tocado Que me han pegado Aquí de forma Falsa A distancia Ah por fin Se han muerto Madre mía Con el garrote de este Que no mato nada He subido nivel de arco He subido nivel de maza Estoy a punto de subir De nivel A ver si puedo matar A alguien más La pena del arco Es que no tiene una habilidad Que te puedas subir Tú con puntos Para que mejore mucho Le vendría bien Pueden tener algo Solo añaden algunos mods Que por cierto De armas contundentes Me voy a subir Pit a palea Para palear con gusto De hecho Tengo pit a palea Al dos ya Para subir El don pit ese ¿Don pit? Si no se que de pit Que pone pit a palea Pit a palea se llama Por eso le llamo pit a palea Porque se llama pit a palea Esta tía es muy rara Que tía A ver que pasa Uy Mierda Gritona Screamer Esa si te ve Va a pegar un grito Y spawnear zombies Mátala a distancia Si puedes ¿Dónde vas? Desgraciada ¿Ya ha gritado? No Que raro ¿Será la primera Screamer muda De la historia? O si Porque viene un zombie Detrás de ella Vienen varios De hecho Pues mira Ha gritado en silencio Pero bueno Lo ha pensado Es psíquica Me ha metido un flechazo Ahí en la cabeza Pues si que debe haber gritado Porque han spawneado Estos aquí Ojo Ojo Que estás rodeado Te viene uno por detrás Cuidado Madre mía Yo no puedo Con tanta gente Y eso que me subió Pit a palea Ah mira Sí que puedo Sí Sí que puedo Sí Madre mía Como cambia la cosa Con pit a palea A palea pit Oye Oye Te das cuenta La cantidad de enfermeras Que había en este pueblo Era una profesión Muy habitual Por lo visto Lo que me da Lo malo Que se acabará rompiendo Y no la podremos reparar Si no tenemos la receta Pero bueno Mientras está Está Pero de momento A mí me viene de lujo ¿Sabes? A ver Me voy a subir El pit a palea Que a mí me va a ver Muy bien También Pues a ver Voy a ver Si puedo fundir Cosas de hierro A ver Por ejemplo Voy a hacer aquí Hierro forjado Con esto ¿Tenemos pico ya? Sí Tenemos un pico ¿Quieres ir a usarlo? ¿Lo uso yo? ¿Qué? Lo uso yo Y tú haces cosas Yo te voy trayendo piedras Vale Pero es que tampoco Tengo mucha cosa que hacer A ver Tómate Lo tengo aquí en el suelo Algo habrá Para craftear Que me vale la pena O hacer más picos Creo que voy a hacer cosas Con madera Sí Creo que voy a hacer Una nueva entrada Para que los zombies No se puedan subir aquí arriba Anda mira Me han dado un esquema De coraza de hierro Hostia Eso es fantástico Porque eso significa Que no vamos a poder Hacer corazas buenas Porque con hierro forjado Se pueden A ver De lujo Como era Ah no podemos No podemos hacerla Porque las corazas de hierro Se hacen en el En el ¿Cómo era? En el warbench En la mesa de crafting Ah Y no tenemos de eso Bueno Vete a sacar hierro Sobre todo Vale Aquí me dan plomo Sí Eso es plomo puro Yo lo que voy a sacar Es madera Creo Antes he visto Una piedra De estas gigantes Que me ha puesto a petar La veo para aquí Sí De ahí una Hay un montón Un señor zombie También Venía por mí Pero Me ha visto Con el pico Pues nada Vamos a hacer un poquito De farmeico Porque sin recursos No se pueden hacer cosas Pues a ver Las patatas y el maíz En verdad Son importantes Porque si sumas Carne con patatas Con maíz Puedes hacer los estofados De carne Los estofados de carne Te ponen Fuertote Como un toro Pues me gusta mucho Tener esta ciudad Aquí al lado Porque hay un crackabook Que podemos visitar luego Hay la guardería Que al final No la hemos Podemos visitar Un montón de cosas Aunque a mi me gustaría Antes de tener que irme De visitar la guardería Antes al final Nada Ah bueno Pues cuando quieras Yo es que lo que quería Era hacer Algunas cosas de hierro Como por ejemplo Un garrote mejor Pero claro es que se tarda Como ahora es de día Aprovechar a hacer algo Para que por lo menos Tenemos comida y agua Un poco controlado Y a ver si encontramos Una parrilla Y así podemos hacer Las patatas No, no la vamos a encontrarnos La vamos a forjar Ah, vale Mejor todavía Es muy fácil Lo que habría que replantar Algunas ¿O qué? ¿Cómo va el tema De replantar? Hay que hacerse Un ajoe Un chapo Una azada Y que se hace Exactamente igual Que el pico Te haces hierro forjado Por eso estoy intentando Hacer tanto hierro forjado Pero a ver Lo primero es lo primero Vamos a hacernos Una estructura aquí Para poder subir A casa Por ejemplo Yo que sé Una escalera por aquí Y a ver si los zombies No se lo cargan Que esa es otra Esa es otra Es algo que puede ocurrir A que sí, eh A que mola Cuando has estado sufriendo La mierda hacha de piedra Y de repente Tienes un pico decente De verdad A ver Es que ahora me voy a poder Craftear Un montón de De flechas Tío Así ya voy Tranquilo por la vida Hombre No hace falta Que te craftees Flechas con piedra La fragua Nos abre el camino A las puntas De flecha de hierro Ya Pero de momento Con ir con las baratas Ya me viene bien Es que principalmente Es pegar las flechas De lejos Para que se caigan al suelo Y ya rematarlos Más que nada Por el tema del lag Y las hostias A distancia No por otra cosa Hombre Es Podrás, eh Matarlos a flechazos Directamente Como somos dos Pues Bueno, pues mira Con esto Creo que ya Podemos subir Tranquilamente aquí Sin ningún problema Y ya los zombies No se pueden subir A nuestra casa He hecho una chapuza Pero es una chapuza útil Lo que se gasta La estamina Que no veas Con él Ya Y a mejor La herramienta Más se gasta What? Eh Airdrop Eh Si Joder Si que ha tardado días Estamos en el día 4 Debería haber venido El airdrop En el día 3 Ahí veo el avión He visto pasar el avión Por ahí Acabo de pasar Por encima mí A ver ¿Dónde ha caído El airdrop? Véalo Ahí lo veo Pues si eso Podemos ir para allá Si te apete Vamos Pues go A ver como llevo el inventario Lleno de mierda Muy lleno de mierda ¿Por dónde ha pasado Encima mío? Te lo marca en el mapa Y lo veo yo ahí Bajando por la ciudad A ver ¿Dónde está? Da una vuelta Sobre ti mismo ¿Es eso azul? No, no es azul Es naranja Ah, vale, vale Está detrás de mí Vale, pues voy a la base A dejar cosas Íbamos para allí Y pasamos por la Por la guardería y tal Es que tú todo lo ves azul ¡Azul! ¡Azul! Sí, no sé Hay una cosa azul Que me marca en el mapa No sé si es El asentamiento del Trader o qué Raro me parece que sea azul Vale, estoy yendo para donde es Y aún no estoy yendo Porque me he parado en casa A descargar cosas, ¿vale? Sí, es que yo estaba yendo para casa Pero me estaba yendo directo al otro lado A ver, vale Ahora llevo piedras Para hacerme cosas Voy a intentar subirme la forja Mira, ya me puedo subir La forja de herramientas al 3 Pero ya me he gastado 6 puntacos ¿Y la forja de armas qué? ¿Cómo ha mejorado esto? Bueno Y además los zombies ya no pueden pasar por ahí En principio Joder, va a salir lado A menos que salten Hostia, tengo una bolsa de sangre Ah, eso sirve para hacer botiquines In the future Nice Vale, a ver A ver la parrilla El pico El pico lo voy a dejar aquí arriba No, llévatelo Llévatelo Que para abrir puertas Que estén hechas de hierro Va muy bien Vale Entonces dejaré el hacha de piedra Vale Va a llevar tanta mierda Iron de mierda Y no tenemos iron aquí metido Mete todo el hierro a fundir que puedas A ver No lo he dejado Aquí A ver que no está en el de arriba No, no está en el de arriba Ya lo he puesto a fundir Ok Pues ya está Ya vamos a ir a por el airdrop Si, voy a hacerme Ah bueno Tengo 54 piedras O sea, flechas Tengo un poco de hambre Pero bueno Aún tengo patatas Que me las puedo comer crudas Con esto ya hago Y el tema comida Si, debería comerme algo Yo debería poder Ponerme a cocinar Huevos con bacon Pero es que nunca me acuerdo A ver si me acuerdo ahora De que estoy aquí La grasa animal Tenemos carne cruda Y La grasa animal Es para hacer antorchas Por si te preguntes Como se hacen Una lata de peras Esto mía Ya mira Estoy mal de comida A ver ¿Hacía falta la parrilla O solo la olla Para hacer esto? La parrilla Espera Voy a coger huevos Y carne Tenemos 6 de carne Y 16 huevos No Los huevos con tocino Se pueden hacer con la olla Tal cual Ah Pensaba que hacía falta La La parrilla Pues me voy a hacer 6 huevos con tocino Técnicamente podría hacerme Un estofado de carne Pero prefiero 6 huevos con tocino Que un solo estofado Pues si Que es muy poderoso El estofado O sea No debe ser Subestimado En ningún momento Vamos a hacer un garrote nuevo A ver como está la ciudad Forja de armas ¿La puedo mejorar? Si la puedo mejorar Pues mira Ya tengo forja de armas Al 3 Y con esto puedo hacer Garrotes Lo que ha dejado el avión Está a tomar por culo En verdad Si pero bueno No está tan lejos Como crees Mientras no nos encontremos Los perros O los lobos Me estoy renovando Las armas Un momentico Please Wait Ahora que tengo Nuevas habilidades Y flechas ¿Cuántas tengo? ¿Tengo solo nueve flechas? Debería haberme hecho alguna Pero en fin Y ya las haré Así Mucho mejor Ya está Ya estoy equipado Es que de vez en cuando Te tienes que parar A intentar mejorar el equipo Porque en verdad Mejor equipo Significa que Te vas a ahorrar tiempo También en el futuro O sea Invertir un poco de tiempo Para ahorrar mucho tiempo Luego Ya Yo debería mirarme A ver si me puedo hacer Algo mejor de equipo Que me evita esos stuns Tan asquerosos Bueno Por ahora debería saber Y has sobrevivido Varias hostias Sin que te stuneen Con las botas esas Y creo que llevas algo En la cabeza Bastante bueno Guau Estoy viendo como luces Este sitio no veas La gran H La gran H Si entras en el edificio Este tocho Y hay una H gigante Ah Estás en Higashi Pharmaceutical Supongo No me he fijado No quiero entrar ahí Se llama Todavía Estoy mirando Solo lo que hay En la planta baja Que creo que no hay nadie Estoy viniendo Para ti Corriendo De momento Tarros de cristal A punta pala Lo bueno es que El siguiente pico Que craftee Lo haré a nivel 150 En vez de a 100 Madera Ah Está abierta la puerta Está sobrecalentando Anda Gafas de aviador Y Brownpress Boycat Ah Caja fuerte No Botas desgastadas Y scrap helmet Esquematica Cuando los dos tengamos pico Ya abriremos las cajas fuerte ¿Vale? Si Por ahora aún no Que saldrán cosas muy guapas No lo niego Ven para aquí Que se puede subir fácil Al segundo piso Guaya De hecho el segundo piso Ni siquiera es un segundo piso Viene siendo como El segundo nivel De la entrada Que hay cosas Que están bien por aquí Y son fáciles de alcanzar Lo malo Que creo que hay unos cuantos Señores de negocios Unos cuantos Ejecutivos Mira ahí hay uno Que se ha afectado Estoy viendo Tres Pues nada Deja que salgan Señores ¿Qué tal? Hostia pues Ni se ha inmutado Porque no le doy Ni pita palea Ni hostias Bueno ahora sí Ahora sí Pero lo que no le cuesta Madre mía Ay mira Este tenía una chaqueta Súper elegante Este aceite Perdí aceite El pobre hombre Claro Por eso estaban los dos juntos Ya que hay Eh Cuidado que Vamos Sal que hay dos Y como estamos En este edificio Ya me está empezando A bajar el framerate De forma Considerable Y eso que solo tiene Así en el piso Pues quítate la chaqueta Tío Si tienes calor Ala No tiene nada Mira Cinta aislante La cinta aislante Es muy útil En un apocalipsis Te sirve para montar Toda clase De inventos chulos Tarrón de cristal Me has acojonado Creí que eras un zombie No se supone que estamos A por un airdrop Y hemos acabado En el rascacielos Yo solo estaba Esperándote En el piso abajo Pero me has dicho De subir Y digo bueno Pues nada Es que hay un sitio Bastante chulo Anda Una patata En la nevera Patata A ver Me voy a quitar la chaqueta Un momento Porque si no Voy a morir Aquí venden café Este rojo Sopa de pollo Cervezas Las cervezas son buenas Porque impiden Que te stuneen Si te bebes una Hay pintura en el horno Oh Una agua embotellada ¿Pintura en el horno? Si ¿Qué clase de persona Mete pintura en el horno? Es como el de Dejo la basura en el horno Y voy a tirar la pizza Sería Sería ese tío Mira aquí hay unos cuantos sofás Los voy a aprovechar Pues te repito Porque no sé si te has dado cuenta Pero beber cerveza Hace que no te puedan stunear Ah Joder Pues Teníamos una cerveza Por ahí en casa Así que Se lo se ve la campo Por eso a veces De noche Para que Por si te dan una hostia Mientras corren mucho los zombies Pues puede ser buena idea Primero trincarte una cerveza Y luego liarte al Overserker Hay gente Que pasa las noches Por ahí corriendo A base de cervezas Y cafés Porque los cafés Hacen que puedas correr Mucho tiempo también Se meten ahí de drogas Entre café y cerveza Esto es muy oscuro Por eso te alumbro Gracias Se agradece A ver cuándo nos podemos hacer Nuestros cascos de minero Un momento que miro hacia atrás A ver El pita palea Quieres que no Lo empiezo a notar Un poquillo ¿Qué es esto? Un tronco No Es un foco Vale Sale a un tronco ¿Sabes? Digo que hace un tronco Aquí enchufado una batería En la prehistoria Iluminaban así Conectaban troncos A baterías ¿Dónde está ese foco? Dices Ah vale Debe estar iluminando la H ¿No? Sí Está iluminando la H Por eso está iluminada Hay otro señor aquí No sé por qué lleva traje Este Bueno este era el barman Me va a matar Me va a matar Porque es que Es que no puedo Casi Tengo una de Un frame rate Me da unos bajones Pero muérete Aún nos ha muerto Mira una cerveza Ahora Ha costado Tiene papel Y monedas Necesito algo Que me cure Otro 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 Los parió Intentemos salir Sí Gua tío Me cuesta muchísimo Moverme por aquí Le he hecho Con la espalda Y por ahí En fin Vale Ha registrado todo Ya de aquí Sí Mira lo que pone aquí Dice que tengo calor Me va a quitar la chaqueta Kurabu Kurabu Club Mal escrito en japonés Por lo visto Esta empresa es japonesa Vamos al Kurabu Aquí hay más cosas Para mirar No sé Al final no iremos ni a la guardería Ni al otro Sí vamos a ir Sí Son las cuatro Dos aguas embotelladas Nice Tenemos Me da ciego Vale Aunque ha perdido Llave inglesa Oh Oh ¿Has dicho llave inglesa? Sí ¿Dónde? En el Kurabu Sí El Kurabu Ya me la llevo yo Por mal Esto me dijiste Que era súper importante Sí, sí, sí Lo es Es muy Muy importante Mira aquí más cuero Todavía Ayúdame a ver si lo puedo Si me ayudas a acelerar el proceso Y nos vamos ya de aquí Voy Y vamos a la guardería Que es que si no No iremos nunca Ya Uy que lento rompe el pico esto Eh Sí Esto se hace con hacha Claro Es que la he dejado No tenía previsto Cargarme sofás Bueno Podemos bajar por aquí También se puede Lo que la puerta de abajo Creo que estará cerrada Y tendrás que darle picazos Pues le doy Por esta escalera Pues se llega más o menos ¡Hostia! Va a ser que no Vamos por la otra escalera Tienen 3000 de vida Esos bloques Lo acabo de ver Vamos a dar la vuelta Porque por aquí está derrumbado Sí, por aquí está derrumbado Me pregunto si me puedo tirar No, está muy alto Madre mía Bueno Míralo por el lado bueno Así mejoramos atletismo Yo debería mejorar mi atletismo En real life A ver ¿Hacia dónde íbamos? Íbamos Hacia el Airdrop Aquí un coche Me ha parecido ir Guau Guau Sí, guau Pero No jodas Por lo visto no Estas piedras blancas Son bastante buenas luego Hostia, que hay una grúa ahí De edificio en construcción No me había fijado Sí, el tío Mira que se nota, eh Que no lo había visto de cerca No es de un color precisamente Que pase desapercibido A ver Primero airdrop o primero guardería Airdrop Que la guardería la tenemos aquí delante Ya, pero Prefiero venir a la vuelta Ah, pero si está aquí al lado Como antes me has dicho Que estaba a tomar por culo Billetes y aceite Bueno, estaba a tomar por culo De nuestra casa Una zona que aún no hemos llegado tan lejos Mira tú este edificio Que le han tenido que meter una piedra debajo Para hacer ¡Hostia! ¡Enfermero! ¡Qué susto me has dado! Señora Deme unos medicamentos Que estoy pocho Por favor Ayúdeme Gracias Tengo que beber un momento No voy registrando basura Pero más parro de cristal Vamos a poder llenarlos todos de agua No, si agua ya no nos va a faltar Además Si quieres puedes llenarlos aquí mismo En una piscina Ayúdeme Me tiro Pero tiene cloro Cloro no sé Pero ¡Mierda! ¡No hay escalera! ¡Estoy muerto! Como los sims ¡Socorro! No, en serio No hay escalera, tío ¿Cómo salgo yo de aquí? Bueno, sí que hay un poco de escalera Pero no sé si voy a poder saltar Me siento como Ahora sé como se sentían Love sims Pobrecitos Ah, sí, sí que puedo Creí que lo decías en broma ¿Sabes? Por el tema de los sims Lo decía en broma y en serio Realmente no hay escalera Eh, creo que esto es un instituto Aquí también hay una buena biblioteca Con planos para luego ¿No estar aquí en el Tejado o el Lightroom? No Pues está muy bien, tío Esta ciudad tiene un crackabook Que tiene libros Un instituto que tiene libros Una guardería que tiene libros ¿Cómo comer niños? Y además puedes hacer clases prácticas Porque como estás en una guardería Hay niños Puedes practicar Un señor ¿Dónde hay un señor? Ahí Ah, bueno Ese ya lo había visto Pero no lo consideraba un señor A ver, señor Cague usted algo Tiene monedas Vale, guay Veo otro señor ahí a la lejanía Es que esto es una piñata continua Todo el mundo tiene cosas Aunque sean una mierda Siempre te hace ilusión Que te den cosas gratis Ah, analgésicos Oh, a mí me van a venir bien, eh Me los voy a tener que chupar pronto Hay papel en el buzón Ya, spam Ya ni lo cogían Bueno, a ver Ese puto airdrop ¿Dónde coño está? Que nos estamos ya despistando Oh, veo otra Creo que veo otra ciudad Ahí a lo lejos Sí, bueno No es una ciudad Es un pobucho de mierda No jodas Que está en el tejado del edificio Muy bien Acero forjado Oh, cuánto Cuatro Eh Si no son veinte No nos sirve demasiado Pero bueno Todo está bien Todo está bien Entonces esto está en el tejado Está en el tejado ¿Me lo marca por aquí? Sí, sí Está donde estoy yo De ajeno te veo ahora Ah, vale Estás haciendo las calerillas Y creo que la he hecho mal Tiene pinta Mira esta caja A ver qué hay Fertilizer Carne podrida No, pues está muy bien Aquí el fertilizante Es infinito O sea, lo pones en un bloque Y ese bloque está fertilizado Para siempre Hostia Qué bien Hostias Lo puedes ver en mi Twitch No sé si lo tienes abierto Vale, un montón de esquemas Y me ha parecido leer lanzacohetes Aunque el lanzacohetes es una mierda Contra los zombies En este Bueno, en todos los universos Contra tanques muy bien Pero contra zombies Esquema de casco de hierro De puta madre Y la AK La AK es Dios Joder ¿Quieres alguno? De los que quedan O me los leo todos No, los de los Vale Eh, vamos a la guardería Ok Si eso Si eso No me caigo ¿Vale? Let's go a comer niños Let's go Solo si eso A ver La guardería ¿Dónde está? Dios ¿Qué me he dado? No me acuerdo ¿No te habrás partido la pata? Eh, sí No me jodas Pues tenemos una tablilla en casa Pero aquí Ya Aquí no A ver Voy a comerme algo Voy a comer Antes las tablillas se hacían súper fácil Pero ahora requieren cinta aislante Bueno, tengo una, eh A ver Tablilla Puedo hacer una si quieres A ver Trozo de la madera Cinta de embalar Vale, me falta la cinta de embalar Y podría hacer una yo también Toma La cinta de embalar Así te la haces tú mismo Te la doy en una bolsa topocha A ver La guardería Qué edificio debe ser Creo que era No tengo ni idea Creo que si vamos en dirección Hacia nuestra casa Nos la vamos a encontrar He oído como te hacías La tablilla Me ha parecido La guardería A comer a algún niño Que ya toca Ya que estoy Voy a intentar aprovechar La recolección De los crisantemos Que me van encontrando Por el camino Para hacer test Llevo test y comida encima Si necesitas comer y beber Llevo cosas De momento Ok A ver El coche sin La guardería ¿Dónde está? Mira Estos son los bomberos Kit de reparación Ah, eso está de puta madre ¿Te prepara cualquier cosa? O algo así Es lo que se usa Para reparar armas O sea Que el martillaco Podría repararlo El martillo Se arregla con hierro Lo que necesitas Es saber la receta Creo Del martillo Para saber Como reparar un martillo Que dices ¿Qué quieres que te diga? Es un cacho de metal Pero en fin Yo que sé Lo limas O le pones un palo nuevo Bueno, en fin Vamos para aquí No sé si llevo la antorcha Si, si que la llevo Tengo un zombie Aquí al lado Que se me está levantando Sí Viene con prisas Caga, tío Nos da la camiseta Y la falda A las leonrías A ver Verla sacando Mira, una tubería Para tener otra forja No sé Ay, 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 ay Ay ¿Dónde has salido? Yo que sé Yo he visto Están aquí atrás escondidos Claro ¿Dónde? No los veo ¿Te ha pegado muy fuerte? Joder Las cuatro bebidas me han quedado Joder Y es que cuando he visto Que te estaba pegando Mira Bueno, tómate el analgésico ¿No lo ves? ¿El qué? ¿Coño, el zombie? ¿Este está muerto? ¿Lo ha matado? Ah, vale ¿Antes? ¿Lo ha matado antes De que el otro te atacase? Que el otro no sé Ni de dónde ha salido Tú como normalmente No lo ves Pues sí Esta vez los había visto Mira Libro de... ¿Quieres leertelos tú? Estos Para que no me los lea Todos yo Y unos esquemas Muy interesantes Me he tomado Unos analgésicos A ver si me ocurre Porque a cuatro de vida Que me ha dejado el loco En fin ¿Los quieres o no? Estos esquemas Lee tú Y si alguno está rete Pues ya lo leeré yo Bueno, pues nada Me leo el del cuchillo de caza Y el de la escopeta Esto significa que ya puedo Reparar escopetas Eso mola Mira, mira, agua Agua, agua Agua, agua Hay gente aquí dentro Seguramente A ver Que no está en donde estás tú No, no está en donde estás tú Es que ya no me fío Un pelo, tío Se está rompiendo La pared de la cocina, tío Es una ansia Quiere comer Y no se ha dado cuenta Que hay una puerta O vienen de fuera No sé No hay nadie Aquí en los lavabos También hay librerías Para que la gente pueda leer Mientras caga A gusto Yo me llevo la mierda humana Es lo más Lo más inteligente Lo más sensato Oh Llave inglesa De nivel 150 Perfecto Nice Y ya tenemos dos Una para cada uno Aquí ya está todo Anda, he encontrado Una olla Ya podría ser una parrilla A ver El tío este cansino Por favor Deja de intentar Abrir puertas Cuando ya hay una No necesitamos más Venga, ahora la valla No, no era No era muy listo, ¿no? Este era el profe, creo El director Tiene pinta Me ha trajeado Me pareció ir un perro A lo lejos Pero no Vale, veo que lo estás saqueando Todo ahí a gusto Que hay muchísimo Bueno, así te sube el saqueo Es una buena opción Incluso aunque no haya Gran cosa aquí nunca Me estoy encontrando Un huevo de agua Embotellada, tío Claro Porque ahora ya tenemos Una fuente infinita ¿Eh? Eso No lo verás ocurrir Cuando no tienes agua Porque si no Lo único que nos darían Es de la De la pocha, ¿sabes? Ahora que lo pienso Ya que tengo una Llave inglesa Le puedo dar a las camas Estas Y me dan resortes Bueno, vamos a ver El patio de la guardería Ahí nunca hay nada O sea, unos bloques Muy coloridos Muy bonitos Pero A menos que quieras jugar Un poquito como los niños Anda, mira Hay un niño grande aquí Vaya No tengo sitio Para aquí coger esto Uy, ya ves Hay bastante peña ahí Pues oye Ha sido Un viaje productivo Hemos conseguido Muchos conocimientos Una de recetas Que flipas Aunque las dos recetas Que más me gustaría conseguir No las he conseguido ¿Por qué? Porque son las que me gustaría conseguir Y si a mí me gustaría conseguirlas Pues esas no las voy a encontrar Vale, pues Ahora que Irse para casa Porque son las nueve de la noche Y yo me voy a tener que ir En nada O sea que Pues eso Mira, si matamos dos pájaros Un tiro Te vas tú Y se van nuestros personajes A dormir un rato Que lo necesitan Después de la de hostias Que les han dado Sobre todo el mío Que se ha partido la pierna Y todo ¿Para cuánto rato tienes? Sé en tiempo real Un rato que te pone Ahora lo miraré Cuando lleguemos a casa Seguramente Corres menos Aunque bueno Si es solo un esguince Y estás entablillado No creo que te reste mucho Creo que tendrás un Noventa y pico De movimiento Seguramente Si te partes la pierna Eso ya Trece minutos Me quedan Vale, eso es poquito Es que si te rompes la pierna Puedes estar tranquilamente Más de una hora Con la pierna rota Atletismo al dieciocho Suerte que a las linternas No se les acaba la pila nunca Creo Eh, tenemos tiempo Para pararnos A matar a algún zombie Hola señor ¿Qué tal? Sin cabeza Y sin loot Y sin loot No tiene na Pues bueno Eso ya es nuestra casa Ahí podremos empezar A procesar hierro Tanto como se pueda Ahora ya nos faltaría Solamente Conseguir Cascos de minero Todas las herramientas De hierro Y ya estamos servidos Para la partida El casco Ya sería Perfecto Así no tengo que estar Con la linterna en mano Todo el rato Buah Pues no llevo mierda encima Pues esto si te parece Lo ordenamos Fuera de cámara Y lo dejamos aquí En el otro episodio Me ha salido un poquito Demasiado largo Y este me sale un poquito Demasiado corto Es lo que tiene No haberme dado cuenta Pero bueno Ya casi es de noche Así que nada Como te tienes que ir Dejamos aquí el directo Y seguimos en otro momento Así que los que estáis Aquí en Twitch mirando Muchas gracias por estar Y si ya No se para que saludo Si tengo la cámara O sea Saludar con la mano Si tengo la cámara Apagada Si tengo la cámara No se para que saludo Si tengo la cámara